Autocur. ¡Saludos, Gearbox Bro! Soy VimVoltage y esto es Autocur. El deporte en el que la calle es tu gimnasio. ¿Quieres ver más movimientos locos? Te invito a mi show en vivo esta tarde. Voy a volarte los neumáticos. El Autocur solo es para autos. Humanos no lo imiten, pero compren sus boletos. VimVoltage es el mejor. Bien dicho, Piston. Estuve viendo sus videos y aprendí algunos movimientos de Autocur. ¡Miren esto! ¡Genial! ¡Increíble! ¡Bien! ¡Maestra del Autocur! Quiero que firme mi parachoques más que nada en este mundo. Y si logro impresionarlo con esos movimientos, seguro que me firma. ¿Me enseñas Autocur, Axel? ¡Oh, por favor! ¡A mí también! Por supuesto. La sesión de Autocur inicia.